El actor colombiano Mauricio Henao de la serie de Telemundo Señora Acero fue sorprendido por Kike Usales en una de sus actividades preferidas fuera de la actuación. Así transcurrió la selfie entrevista. Domingo en la tarde, momento de la selfie entrevista y estoy corriendo. ¡Pepito de Señora Acero! Querido Mauricio Henao, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, por aquí haciendo un poquito de ejercicio. Para mantener este cuerpo, señora. Claro. Este cuerpo colombiano. Dios. ¿Corre todos los días? Hago mucho cardio, me encanta el cardio. Así que corro, me encanta mi patineta también. Próxima vez te invito a montar patineta. ¿Sí? Sí, muy bueno. ¿Pero así me caigo? No, te aprendí. Tú me enseñas. Yo te enseño. Pero ahora, la verdad, comes chocolate. ¿Chocolate? No sabes ni lo que es. No, claro, es mi favorito. ¿Sí? Claro. ¿Comes de todo? Sí, te cuento algo. Después de las 10 de la noche me da un craving por comer chocolate. Ah, mira. Señora, bueno, algunos pueden. No, no, no es mi caso. Mau, cuéntame, la novela Excitazo, Señora Cero 2. Sí, 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 total. De verdad que estoy muy contento de ser parte de esta temporada de Señora Cero. Muy contento, la verdad, un proyecto muy diferente a lo que he hecho anteriormente. ¿Por qué es una serie? Es una serie. Hay una diferencia bien grande con una novela. Sí, total. Yo vengo de grabar muchas novelas rosas. Ajá. Y venir a grabar este tipo de formato de serie es muy diferente, es muy orgánico. Es mucho, es mucho también lo que estudias en actuación y aquí lo puedes desarrollar en este tipo de series. Entonces, a mí me encanta. Y dirigido por Miguel Maroni. Sí. ¿Qué tal es como director, Miguel? Increíble. Sí. La pasamos súper bien. Además de director, pues es un gran actor, entonces nos aporta mucho también como actor a nosotros en escena. Entonces, nos ayuda mucho en escenas que a veces son muy difíciles, ¿no? O sea, lo que decías, de una serie a una novela es una actuación completamente diferente y tienes que manejarlo lo más orgánico posible. Entonces, nos ayuda mucho, nuestro querido Miguel. Las chicas en la casa quieren saber, ¿estás soltero o no estás de novio? ¿Tú de verdad crees que yo te voy a decir? ¿No me vas a decir? No, mi chico. Nos vemos. No, me dejó Edgardo, felicidad. Feliz domingo. Chao. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.